Bienvenido nuevamente a Los Primeros, seguimos cubriendo este caso de la mujer hallada en Marco Avellaneda al 300. Tenemos novedades del caso, novedades de último momento. Vamos a contar cómo fue que la hallaron a esta mujer de 58 años, de apellido Ramos. Esta mujer vivía atrás de este galpón, entre el galpón y el cerco de cemento que ustedes pueden ver, que se para el ferrocarril, las vías del ferrocarril que están atrás. Esta mujer vivía con un hijo de 20 años. Lo que sabemos hasta ahora es que el hijo ayer a la tarde se fue de este lugar y regresó hoy a la mañana y ahí le encontró a su madre muerta. Hay dos detenidos que están en la comisaría primera, están demorados, mejor dicho, no están detenidos todavía, están demorados. Está actuando la Fiscalía 1, a cargo del fiscal López Bustos. La mujer lo que se sabe hasta ahora es que fue un homicidio. Hay que ver qué tipo de homicidio es. Es un homicidio simple o un homicidio culposo. No se sabe si hubo un robo mediante. No tenemos esos detalles todavía porque está trabajando, como pueden ver, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal. Los dos demorados están en la comisaría primera. Tienen aproximadamente entre 30 y 35 años los dos. Y no vivían en el lugar junto con esta mujer, que solamente, repito, vivía con el hijo, sino que merodeaban la zona. Otros vecinos lo que nos dicen es que pasando el puente, que yo ahora les estoy mostrando, hay otro galpón. En ese galpón se puede ingresar, porque están rotas las paredes y las puertas. Entonces, ahí posiblemente vivirían estas dos personas que fueron detenidos. Ya vamos a ir en el próximo vivo hasta ese lugar para mostrárselos. Ahora les voy a hacer un zoom. En ese galpón, aparentemente, paraban o vivían estas personas que fueron demoradas, que están en la comisaría primera de acá, de San Miguel de Tucumán. Es muy cerca del lugar donde fue hallada esta mujer. Ahí estoy haciendo un plano del lugar donde la encontraron. La encontraron en posición casi fetal, o sea, hacia un costado. Y sobre un colchón que tenía, en el cual, bueno, estaba durmiendo. En el cual dormía, perdón. La encontraron, de esta forma, la encontró su hijo, que tiene 20 años. La gente de patrulla, los policías de la patrulla urbana fueron los que se acercaron primero al lugar e inmediatamente dieron conocimiento a la fiscalía y ahí se activó el protocolo. Pueden ver que siguen trabajando. Estas son las novedades que tenemos hasta ahora. Vamos a seguir desde el lugar de los hechos. Así que atentos a los próximos vivos de los primeros. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a seguir mostrando un poco más. para que ustedes vean el fuerte operativo que están realizando el Ministerio Público Fiscal y el equipo de científicos de investigaciones fiscales. Ahora sí, vamos a terminar este video. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.